Bueno, saludos a todos. Hoy nos toca hacer otro taller de pesca de orilla con Jan Noemi, la nieta del pescador, a pescar por mi isla. Vamos a ver cómo nos va en este sitio trambólico. Así que vamos a ver cómo nos va en este taller de hoy. Ojalá y se dé bueno. Saludos a todos. Dímelo Jan, ¿qué esperas hoy de tu día de pesca? Bueno, pasarla bien y tener muchas capturas. Es tu primer día y ya estás diciendo que vas a tener muchas capturas. Eso significa que vas a ti. Eso es así. Vamos a ver cómo le vayan. Nassau Grouper con los Swingbaits de Jundro Fishing. Esto es un vero que está 100% protegido. Es captura y libera. Es uno de los veros más hermosos que existe en Puerto Rico. Vamos a liberarlo. Déjame ayudarte ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y luego procedes a darle su liberación así, mira que bello ¡Foto! ¡Qué lindo! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No metas reel en el agua! ¡Déjame grabar! ¡Diablo! ¡Con los crappies! ¡Un look down! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Era un look down! ¡Está bien! ¡Lo tengo grabado! ¡Lo tengo grabado! ¡Swing bait! ¡3 pulgadas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otro es robado! ¡Otro es robado! Ok, se fue, está bien Muy bien, muy bien, está bien Mira que lindo está Con un look down Ya va el segundo Ha pegado Viene, Jantz Con calma, recógelo con calma Así mismo, así mismo Vamos, Jantz Ha pegado, Titi Mira Otro look down Ha, no, ha pegado Ha, no, ha pegado Swim bait Ladyfish Creo que es Lady Se fue otra vez Ahí está Ahí está Oh Oh Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has pegado! ¡Oh! ¡Unos grandes! ¡Oh! ¡Es un robalo grande! ¡Es robalo! ¡Es un robalo, lo vi! ¡Un robalo grande! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo vi! ¡Es un robalote! ¡Un robalo! ¡Un robalo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un robalo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡No le vas a gastar la tensión! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Agarra la otra vara! ¡La mía! ¡Vamos a agarrarlo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡No lo puedo creer de aquí! ¡Pero! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Dame! ¡Ay! ¡Yo sé que pesa! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡La aria del pescador! ¡Róbalo de orilla! ¡Bocktail de G-Pro! ¡Y de G-Pro! ¡Róbalo de Ongel! ¡Si! ¡Con el boxeu cremendado el Craig C-Bocktail! ¡Eras! ¡Y de gallina de G-Pro! ¡Vamos! ¡ Vamos! ¡Ai eso! ¡Ay! ¡Es una buena pelea hoy! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Aii! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Qué grandota! ¡No, no lo subo arriba! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre spool! ¡Abre! ¡Mirala aquí! ¡Ya te estoy grandote el Ladyfish! ¡Ok! ¡Aguanta aquí rápido! ¡A lo darte! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Se fue! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sumbe! De tres pulgadas. ¡Pegao! ¡Otra vez! ¡Jan, te pegao! ¡Rayos, Jan! Acuérdate, Carlos, lo que te dije, da la línea ahí. Muy bien. ¡Pégalo a tu mano! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Mira un loco! Ok, ahora, con los dientes, haz aquí. Acá, no, ahí, aquí, en esto, en la goma. Ahí, y trabaja el pescado. ¡Como un pescador, coño! ¡Eso! ¡Eso es! 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 ¡Eso es!